Mi nombre es Cristina Cabal, soy colombiana, soy la directora de ventas para España de EasyJet. Llevo dos años realizando esta función dentro de la compañía y yo he sido la persona responsable de implementar toda la estrategia de ventas, de contratar al equipo comercial y de encargarme de todos los pilares y el desarrollo de la estrategia comercial para España. Mi función inicialmente fue desarrollar, implementar y crear toda la estrategia de ventas para España en línea con lo que se estaba haciendo en otros países de Europa, contratar al equipo de ventas, establecer los primeros pasos de acercamiento con los clientes de empresas, de agencias, establecer targets y todo lo demás para evidentemente poner en marcha toda la estrategia comercial para España. Trabajé en Iberia casi cuatro años, luego comencé a trabajar con American Airlines, estuve tres años y medio, casi cuatro también y llegó un momento en que en Colombia quería y necesitaba no solo para mi proyección profesional sino también para mi vida personal hacer otro tipo de estudios. Por un montón de factores pues finalmente me decidí a venir a España a hacer un máster aquí, muy enfocado a la parte en la que yo ya llevaba unos años trabajando y era que quería desarrollar que era la parte de dirección comercial y dirección de marketing y por eso empecé a mirar qué tipos de másters aquí en Madrid, en España, se ajustaban a lo que yo estaba buscando. Vine aquí por un año, mi idea era terminar el máster y regresar a Colombia. Estuve trabajando un tiempo para EUDE dentro del equipo comercial. Aparte de hacer el máster pues finalmente fue una parte de experiencia profesional a nivel local que te ayuda a abrir las puertas y a comenzar a ver cómo funciona España, cómo funciona la gente a nivel profesional, hablando en esos términos. Siempre alguien me pregunta de venir a vivir aquí, siempre digo, mira, si lo tienes claro, si es este objetivo, porque quieres estar un tiempo, unos años, un año, lo que sea, o quieres hacer un máster y quieres volver a tu país con una experiencia diferente, hay que hacerlo porque si no luego, en unos años a lo mejor te vas a arrepentir y decir, ¿por qué no lo hice? Entonces yo creo que sí que hay que tener el objetivo claro y hacerlo. ¡Gracias!